La participación institucional del PLC en la coalición es un problema, esto significa que debe de ser suspendida indefinidamente, dijo Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. De que la participación institucional del PLC era un problema y era un peligro para la coalición por sus vinculaciones con el arnoldismo y sus vinculaciones con la dictadura. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es simplemente poner en evidencia lo que ya de antemano sabíamos. Bueno, desde siempre nuestra posición ya una vez conformada la coalición fue que ya que estaban dentro tenían que demostrar con pruebas fehacientes ruptura con el arnoldismo y ruptura con la dictadura, cosa que no ha pasado y ya no hay tiempo para esperar más. Por lo tanto para la Unidad Nacional y lo hemos hecho público y lo hemos dicho en privado y eso es muy importante resaltar, hemos dicho en privado en los espacios institucionales de la coalición que ya la subparticipación de manera institucional no puede continuar y tiene que ser suspendida indefinidamente. El diputado Jimmy Blandón y la diputada María Ideo Zuna manifestaron que el PLC ya está limpio y que implementan una democracia interna. Para todos es una crítica, gana lo que gana va a ser una crítica. Cuando la diputada María Ideo ingresamos a la coalición llegamos con todas las ganas de trabajar y con la sinceridad. Se los puedo decir a ellos porque lo platicamos estando todos los miembros ahí y ellos saben que nosotros trabajamos de corazón por hacer un cambio en Nicaragua. Cuando el ala corrupta que nosotros ya nos acudimos comenzó a integrarse y nos iban a sacar, les aclaramos ese tema, eso no fue un secreto para ellos y tomaron su decisión. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Porque ellos tienen derecho, como ahora pueden tener cualquier opinión. Mis mejores deseos para ellos porque cara a cara les explicamos lo que estaba pasando. Cualquier decisión que tomen, una decisión de las instituciones de ellos, yo solo puedo hablar por los miembros de nuestro partido. Y de la misma forma que el 25 de febrero nosotros firmamos una coalición, una intención para irnos en contra de Ortega. Les decimos hoy al pueblo de Nicaragua que a petición de nuestra base, así como nos pidieron esa destitución, a petición de nuestra base, vamos a luchar por una gran unidad de Nicaragua y vamos a luchar sin cúpulas y sin corrupción. Para que haya democracia en el PLC se necesita que como partido vivamos una democracia plena, reiterando las tesis que un partido no le puede prometer a una nación la democracia, la justicia o nuevo comienzo. Sin artes no somos capaces de forjar esos ideales en nuestra institución. Ya sacamos a toda la cúpula, ninguno quedó, ninguno quedó, sacamos a la cúpula. No vamos a aceptar, eso lo vamos a dejar claro, no vamos a negociar con la cúpula, no vamos a aceptar el regreso de la cúpula. Este partido se está democratizando y van a ser las estructuras quienes toman las decisiones. Se terminaron las cúpulas. Por su parte el diputado Miguel Rosales dijo que él no puede respaldar a alguien que no quiere un cambio en el liberalismo. En la Asamblea Nacional o fuera de la Asamblea Nacional, en mi condición de directivo nacional del partido y de diputado, yo no puedo respaldar a una persona que no ha querido comprometerse con la realización, con la creación y con la consolidación de este nuevo liberalismo. Eso es una verdad determinante que estoy dispuesto a seguir cumpliendo porque quiero seguir las decisiones de nuestras bases y de nuestras estructuras. Para Noticias 12, Castalia Zapata.